Hola y bienvenidos o bienvenidos de vuelta. Mi nombre es Ana Cristina y soy la persona detrás de Crafter Hands. Como siempre vengo a ustedes desde la República Dominicana y esto es un vídeo súper corto y especial para cumplirles la promesa que hice el viernes. Para aquellas personas que ya me siguen, yo les informé el viernes que mi esposo se había marchado de vacaciones de fin de semana. Ese día en la mañana que había ido a las cuatro y media de la mañana nos habíamos levantado para llevarlo al aeropuerto porque salían en uno de los primeros vuelos del día y ya regresa hoy en la noche. Lamentablemente yo ya no voy a poder tejer más en el día de hoy porque tengo una pequeña lesión aquí pero pude completar con pude completar mi Stripe Hype. Este es el Stripe Hype Sweater de Veronica Lindbergh. Se encuentra en Raverly y creo que ella también tiene una página web. El patrón solamente se encuentra en inglés en estos momentos pero es un patrón muy fácil de seguir. Es de corte recto o boxy como le dicen en los Estados Unidos. Viene desde la talla XS hasta la 5XL, desde 90 centímetros de busto hasta 178 centímetros de busto. Tiene un formato bien flojito, bien cuadradito, con una holgura aproximada de unos, supongo que como unos 10 centímetros, más o menos. Yo probé mi tensión más o menos a esta altura y estaba todo correcto y no tomé ninguna otra medida. Lo hice tal cual como dice el patrón. Iniciamos en la parte de atrás con una franja recta donde se ponen dos marquitas. Ella te indica exactamente según tu talla donde poner esos dos marca puntos y a partir de ahí vas a tomar aquí. Se puede ver un poquito las rayas. Este suéter no ha sido ni lavado ni nada. Esto es tal cual sacado de las agujas. Entonces vas a montar puntos desde aquí hasta donde está el marcador y luego del otro lado desde el marcador hasta el final. Inicias la parte delantera, perdón. A veces pienso un poquito en inglés que es frontal. La parte delantera de un lado y del otro se va haciendo un pequeño incremento hasta que unes aquí y luego ya empiezas en una pieza hasta esta línea azul. En la crema se inicia a trabajar en circular. Yo como siempre monto las mangas más o menos creo que estaba como por aquí. No había terminado todavía el color azul marino. Cuando inicié las mangas a mí me resulta más práctico montar el cuello y las mangas para ver que todo me está sirviendo. Recuerden que el algodón crece, pero aún así el largo fue perfecto. Me queda muy cómodo. Todavía si crece un poquito no me molesta, pero si se queda así tampoco. Los colores son crema, caramelo, azul marino, gris, marrón pardo y azul cielo o azul bebé. Todos de la línea Katia, del hilo Katia, la línea Memphis que es 100% algodón. Del hilo crema que es en mi caso el color principal. He usado dos ovillos. No he llegado a los tres ovillos. Yo diría que unos 260 más o menos gramos. Cada huello es de 100. O sea que más o menos. El color caramelo, el marrón y el gris utilizan un poco más que estos. Ella especifica, creo que casi casi hubiera podido salirme con utilizar el Katia Capri, que son 50 gramos también en Decay. Ah, perdón. Katia Memphis y Katia Capri son hilos Decay o número 3. Las agujas son del número 6, 4 milímetros y el cuello, el puño y la cintura se hacen en 3 milímetros, que es 2.5. El patrón viene desde 90 centímetros hasta 178, lo cual permite una buena gama. Y estoy súper feliz. No lo he lavado aún. Lleva el detalle aquí. Este color es... ¿Qué color le he puesto? ¿El azul? Sí, el azul de la manga. El azul de la manga aquí. El caramelo de arriba acá. Y en el borde no lleva nada, en el de abajo. Se utiliza la costura, el desmontado con la costura italiana o el Italian Bindoff. O sea que es como una aguja, es un poquito más trabajoso. Pero yo encuentro que aparte de que tiene cierto elástico, también tiene cierta resistencia, como que vuelve bastante a su posición original. No sé qué más decirles. Avancé también. Déjenme mostrarles un momento. Pero también quiero decirles que yo lo inicié el día 5 de noviembre y lo terminé ayer, 3 de diciembre, casi casi a la medianoche. Así que más o menos un mes de trabajo. Pero en realidad son unas 40 horas. Unas 35 o 40 horas. Yo empecé registrando el tiempo que estaba trabajando en él, pero realmente se me pasó en par de momentos hacerlo. O sea que es un aproximado. Pero estoy súper feliz con el resultado. También trabajé un poquitito, un poquitito en mi patrón de prueba. Pero ese no lo puedo enseñar realmente todavía. Ya ese va a ser mi prioridad número 1 porque ya casi casi hay que entregarlo. Y a mí me gusta quedar bien. Para variar, esta vez lo tengo bien montado. No estoy en medio de una aguja. Y ahora voy a sacar unos puntos. Qué lío. Bueno, a mí me gusta trabajar con un cable corto. Lamentablemente es una realidad. Yo me siento más cómoda. Así que todavía está un poquito apretado. Íbamos como por aquí. Y como pueden ver, ya estamos en el azul marino definitivo. Hemos concluido con el hilo de color aquí. Así que ya es solamente terminar el borde de este. Este es el Dress Shawl. Solamente aparece a través de Pinterest. Y aún así, sin el vínculo, a veces me dan un poquito de trabajo. He tomado los lentes viejos. Me di cuenta cuando estaba editando que tenía estos lentes, que son los lentes viejos. Y por eso era que no veía bien las etiquetas. Este es un poquito más fuerte que ese. Aún puedo utilizar este perfectamente para ver de lejos, pero para ver de cerca necesito la asistencia de estos jóvenes. Yo les había mencionado también que iba a iniciar otra cosita. Griselda está enamorada de un patrón que se llama Dashel. Lo mencioné en el video anterior. Y les voy a enseñar lo que he hecho en el día de hoy. Esto es solamente... Déjenme ver ahora. No sé cuál es el lado derecho. Esto está tan oscuro que no sé si van a poderlo ver. Déjenme ver si puedo aclararles un poquito. Este es el inicio del Dashel. Lleva unos... Se llaman Baby Cables, Cables Bebé. Y apenas tengo ese chirirín que he hecho en el día de hoy. Estoy utilizando el Katia Alexandria, que es algodón del número uno. Este es un azul marino bien oscuro. Bastante parecido a M.B. Ah, miren. Tal vez así pueden verlo mejor. M.B. Si lo pueden. Más o menos. Nos vemos un poquito amarillos aquí. Pero bueno, ahí se ve mejor. Estoy usando el Katia Alexandria, que es un hilo del número uno o fingering. Y el patrón está diseñado para Decay. Como aproximadamente se lleva un bollo de Decay, que son la mitad, un poquito más de la mitad en algunos casos, de un ovillo fingering. He dividido el mío, que tiene cuatrocientos y pico de metros, en dos. Y estoy utilizando dos hebras al mismo tiempo. Y este es el primer color, que es el azul marino. Simplemente porque ya Griselda va por la vuelta como cien. Se me fue adelante en el fin de semana, que ya montó y yo estaba trabajando esto. Y ya no me podía aguantar más. Así que quise por lo menos iniciarlo y poderle decir, ya lo tengo montado en las agujas. Espero poder volver a grabar un poquito rápido. Espero poder volver a grabar en los próximos días. Voy a ponerle un par de mini videos del fin de semana. Alguna fotico aquí al final, si les interesa. Y si no les interesa, pues gracias por haber pasado por aquí, por pasar este tiempo conmigo. Espero que disfruten de su linda semana. Ya estamos en diciembre. Así que recuerden darle un abrazo a sus seres queridos, siempre que puedan. Nada, que tengan una linda tarde. Bye. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!